¿Cómo están ustedes? Este fin de semana quiero traer a su casa una entrevista con un parlamentario que tiene varias características especiales. Primero, él fue Marino, el senador de la República por la quinta región y además se ha especializado en temas que conoce bien desde su formación inicial. Los temas de ciberseguridad, los temas de inteligencia, los temas que tienen que ver con aquello en que él está especializado. Para mí es un gusto conversar hoy día con el senador. ¿Quién es Piú? Senador Piú, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Feliz de estar aquí en una fondo en tu canal, un canal que llega a tanta gente, que tantas personas me lo comentan, lo bueno de estas entrevistas en donde se pueden conocer no solo a las personas, sino que también los temas trascendentes del país. Gracias por su cariñito, senador. Sí, nos interesa conocer a la gente, usted tiene claro que nosotros digamos de San Antonio hasta Los Andes, y bueno, y esta entrevista la gracia que tiene es que no está amarrada con nadie, aquí todos son tratados de la misma manera muy bien, pero sin ninguna cosa más que tratar de llevar a los televidentes la realidad de algunos temas. Hoy día estamos con temas difíciles. Temas que yo todavía me pregunto, ¿qué me puede contestar usted hoy día desde la última vez que conversamos, de que todavía no se pueda determinar qué pasó en las estaciones del metro? ¿Dónde estaba la inteligencia de Chile, la inteligencia policial, la inteligencia en general, para poder determinar inclusive hoy día, que no se sabe, qué pasó con el metro y los atentados? Mira, hasta el día de hoy Chile todavía no tiene un sistema de inteligencia con una Agencia Nacional de Inteligencia Empoderada. Lamentablemente quienes siguen encargos en el Ejecutivo no han entendido la importancia, y lo que es peor, los diputados, especialmente el Frente Amplio del Partido Comunista, la Cámara de Diputados, no han querido avanzar en la nueva ley de inteligencia. Esta ley da facultades y mejora el sistema integra la unidad de análisis financiero para verla a los activos, a gendarmería para poder tener información de los reclusos que manejan muchos, muchos datos, pero fundamental. Déjeme interrumpir. Cuando la gente le da inteligencia, le da como susto, que si yo decís, la policía, la KGB, la CIA, el FBI, la DINA, la ANI, le da como susto. ¿Para qué le sirve al ciudadano común la existencia de una inteligencia del Estado? Mira, la inteligencia del Estado le permite al presidente tomar mejores decisiones, y tiene que ser estratégica con temas tan relevantes como energía, dependencia, alimentos que no vayan a fallar. Hoy tenemos problemas de fertilizantes, por ejemplo, y si no llegan, vamos a sembrar maleza. Después vienen inteligencias operativas que dicen relación con los grupos especialmente de crimen organizado, de terrorismo que operan en el país y que pueden dañar a las personas. O sea, todo esto es proteger a las personas, lograr que las personas vivan seguras, sin que se den cuenta, sin que ocurran los hechos. La inteligencia se anticipa y por eso es preventiva, y cuando no se ve y se logran resultados, bueno, tampoco se comunican, porque uno nunca en inteligencia está contando estas cosas fantásticas que ocurren. La inteligencia es silenciosa, actúa de una manera en que las personas no saben, algunas series, películas, pueden mostrar cosas muy particulares. Pero esto de tener inteligencia humana, por ejemplo, un mint, agente, es lo que permite encontrar aquella información que no está abierta. Hoy en las redes sociales tú encuentras una cantidad increíble, 80, 85% de la información está toda abierta y disponible, pero la más delicada, la más importante, se tiene que obtener con personas, personas que tienen destrezas, habilidades, para lograr anticiparse a los hechos. Si tú tienes entonces una buena inteligencia, no te van a ocurrir ataques a infraestructura crítica sin que hubieses desplegado antes fuerzas, por ejemplo, para protegerlo. Y eso es lo que dice una reforma constitucional que estamos discutiendo en el Senado, de un estado de alerta para que el presidente tenga una nueva capacidad, una nueva facultad que puede desplazar fuerzas militares sin tener que declarar un estado de excepción a un lugar que va a ser atacado, porque así el informe de inteligencia lo señala. Y eso para la ciudadanía es importante, sentirse protegido y sentirse que todos los medios que le dan servicio van a estar protegidos también, Rodrigo. Ahora, cuando se habla del uso de la inteligencia, tiene que ver con muchas cosas, con la seguridad, la seguridad nacional, con la posible omisión de ciertos delitos. Y uno mira lo que está pasando en la Araucanía, digamos, que realmente la Araucanía es parte de un estado sin ley. Se ve el caso de una toma reciente de la familia Becker en la Araucanía, digamos, entran 50 encapuchados, digamos, y se toman el terreno y dicen, no, esto se los va a pagar la Conadía, así que nosotros no nos vamos de aquí. Y los tipos, digamos, ya uno, dos, tres días, entraron, rompen cerco y, bueno, están allí porque quieren recuperar a esa tierra. Entonces, ¿cómo se concilia aquello, la sensación de inseguridad de la gente? Mira, lo primero es no normalizar la violencia. O sea, tú no puedes aceptar que se usen medios violentos para conseguir un propósito. Y eso es lo primero, sacar este tema de la violencia. Y lo segundo, la impunidad. No puede existir impunidad si las consecuencias de los hechos tienen que ser reales. En este momento se están haciendo las dos cosas. Se valía la violencia, si se mire, va y tómese. Y segundo, impunidad, no le va a pasar nada. Ese es el primer problema y eso es básico del Estado de Derecho. O sea, estamos hablando de aplicar la ley como corresponde y aquí el Ministerio Público es parte de la solución del problema. Pero perdón, de esos senadores aquí en la ciudad, en el campo, en las casas de Veroneo, en la segunda vivienda, se llegue y se ocupe y después se produzca que la gente, este tipo de reivindicación o necesidad, usted tiene, yo no tengo, yo no tengo casa. Es muy grave el punto de vista del funcionamiento del Estado de Derecho. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinan los senadores de la proyección que pueden dar estas cosas? Bueno, esto es muy peligroso y por eso le pedimos como bancada la reunión al presidente Boric, llegamos los doce, y le entregamos una carta con treinta y cinco puntos, donde el primer punto es ese, que la violencia no debe ser usada ni aceptada, y el segundo punto es precisamente sin impunidad, si no puede haber ni amnistía ni indulto a gente que comete delitos graves, especialmente cuando atacan a policías, por ejemplo, con una bomba molotón. O sea, hay ciertas cosas que son inaceptables y que esperamos que eso se corrija. Pero fíjate que lo más importante es la persecución del delito. Si los fiscales tienen temor y los fiscales no quieren dirigir las policías para investigar, y los jueces no procesan y no hacen cumplir las condenas como corresponde, y gendarmería no cumple su reglamento, que, por ejemplo, tú tienes que mostrar arrepentimiento si quieres tener algún beneficio, resulta que le están dando beneficios carcelarios a gente que ha quemado a dos adultos mayores en su casa y que no ha hecho ni ningún arrepentimiento. O sea, no se está cumpliendo ni los reglamentos, ni se está aplicando la ley como corresponde, y se está dejando que las cosas ocurran. Y eso la ciudadanía lo tiene que saber, y porque es la ciudadanía finalmente la que tiene que reaccionar. O sea, uno puede llevar cartas, hacer presentaciones, y el sistema sigue no funcionando. Fiscal Nacional, él tiene un artículo en su ley en que le dice exactamente, mire, si la situación es muy compleja y la investigación lo requiere, diríjala a usted. Yo le pido, señor fiscal nacional, dirija usted esa investigación. Si en la Araucanía hay un problema tan grande con grupos que están fuera de la democracia, podemos perfectamente pedirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie, porque cuando un órgano de resistencia territorial dice que le declara la guerra al Estado y usa la violencia y armas de guerra, eso no es democracia, o sea, no es democrático. Bueno, usemos esos instrumentos, pero tiene que actuar el Estado. El presidente entonces es responsable de que ese Estado de Derecho se cumpla en todo el país, y yo espero que lo haga así, y use las fuerzas que tiene, porque ahora no las están apoyando para que ellas puedan realizar su trabajo. Ahora, el Estado tiene armas, o sea, la aplicación de un Estado de emergencia tan cuestionado, tan vilipendiado, inclusive desde la, no solo de la Convención Constitucional, sino que del gobierno que no se hace aplicarlo y quiere crear un Estado de intermedio, un Estado de casi, un Estado de CEP, pero que tampoco resulta. Pero la situación en Araucanía, por ejemplo, la situación de la delincuencia, la situación general sigue siendo muy complicada. ¿Qué se va a hacer en esto, Senado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y este es un tema, no solo de los parlamentarios, de la ciudadanía entera. Exigir y demandar al gobierno completo de los ministerios que tienen a cargo, la fuerza pública y también la fuerza armada, y tiene todos los mecanismos constitucionales, tiene todos los elementos necesarios. Entonces, que no pida más cosas, que haga cumplir, por ejemplo, la ley de control de armas. Nadie puede tener armas en la calle y menos armamento automático. Solamente haciendo cumplir esa ley, ya podríamos tener un problema menor que sacar las armas. Pero si no lo va a hacer, que la ciudadanía lo sepa, el presidente no quiere hacer uso de las atribuciones que tiene para establecer el Estado de derecho en el país. Y así las personas tendrán que decidir qué es lo que van a querer. Mira, no podemos seguir prolongando esto, porque esto es anomia. Cuando no se actúa, lo único que estás dejando es espacio para que los delincuentes actúen con impunidad. Aumentaron exponencialmente los delitos, y no solo eso, la gravedad. Si ya importamos todas las técnicas de los países más violentos, el asesinato selectivo, el sicariato, el dispararle a la persona a la cabeza, matarle inmediatamente. O sea, cosas que no veíamos en el país ya están. Y nuevamente, es la ciudadanía la que tiene que salir adelante, y me encantaría, tal como salen algunos por alguna causa, salir adelante y decirle, ¿sabe qué más, presidente? Póngase las pilas y ponga la fuerza y todo lo que usted le hemos dado para que nos pueda resguardar. Si esto va a ser de ese nivel, las personas ya no están dispuestas a seguir sufriendo lo que están sufriendo, que es un estado que no quiere actuar, un presidente que no usa sus facultades, un ministerio público que no es capaz de perseguir como corresponde, y un sistema judicial que ya entramos en una condición frágil. Está desplomándose la institucionalidad chilena, y hay algunos además que quieren dejar esto todo plasmado en un nuevo texto constitucional. O sea, además, estamos en un proceso donde le quitan atribuciones a las policías, donde vamos a tener ciudadanos de primera y segunda. O sea, el problema que viene es mucho más grave, Rodríguez. Aclaremos, aclaremos este punto, ya que usted tocó el punto. De hecho de la convención constitucional, mal llamada Asamblea Constituyente, porque no lo es, uno de los temas que ha salido a la palestra acá, porque estaría aprobado, se refiere a la desmilitarización de la policía uniformada en Chile. ¿Cuál es el valor real? Porque yo me recuerdo que antes antes, la Fuerza Armada era la Fuerza Armada y Carabineros de Chile estaba separado. Posteriormente, después del golpe, la estructura que vino allí, se incorporó o se buscó darle una mayor, no sé si una mayor jerarquía, pero la institución siguió siendo la misma. ¿Qué diferencia hay entre lo que se propone y la realidad, para que la gente lo entienda, y para que la gente tenga claridad, digamos, sobre un tema tan simple como es la policía chilena? Mira, todos los países tienen policías militarizadas. Canadá, que es un ejemplo de democracia. ¿Quién es eso? Policía montada. ¿Quién es eso? ¿Qué es la policía militarizada? ¿Militarizada? La voy a explicar con el caso español. En España gobierna un presidente socialista, el PSOE, con el Podemos, o sea, el Frente Amplio con el Partido Socialista chileno. Y ellos tienen la Guardia Civil. La Guardia Civil es una policía militarizada que en el tiempo de Franco fue cuestionada, pero los socialistas decidieron mantenerla en su carácter hasta el día de hoy. Significa que tienen instrucción militar, grados asimilados al ejército y jerarquía, porque están preparados para enfrentar situaciones complejas. Los grados en la Guardia Civil española siguen siendo los mismos grados del ejército español. Incluso el ejército de España los destina. Ellos pasaron por un proceso igual al nuestro. ¿Y qué hicieron? La Benemérita, que así le llaman a la Guardia Civil, no la tocaron porque los países requieren de policías militarizadas. Deshacerse de ellos es dejar un flanco abierto gigantesco. No se pueden cubrir las fronteras, no se pueden hacer frente a grupos terroristas armados. Entonces, ¿con qué te quedas? Si una policía civil es para otras cosas, es para investigaciones, como la Policía Nacional Española. Entonces, una policía militarizada que tiene en estos momentos en Chile noventa y cinco años y que partió con sus carabinas cruzadas y su caballo protegiendo a todo el territorio, está uniformemente instruida desde el extremo norte al extremo sur, desde Rapanui hasta los Andes. No se puede desarmar. Tú no puedes cometer el error de perder un activo tan importante. Nuestra policía tiene reconocimiento internacional. Habrán situaciones particulares como en todos lados, pero ahí se trata la excepción, no la generalidad. La generalidad es que la gente cuando tiene un problema, ¿a quién llama? A la policía. Entonces, no desarmen la policía y si es necesario, mejoremos. Mejoremos aquellas cosas, como por ejemplo, aumentar a dos años la instrucción, si antes lo formaban en meses. Bueno, una de las cosas que se ha determinado es que tienen que estudiar más. Démosle más capacidad. El cuarenta por ciento de los vehículos cuando parte esta administración estaban malos. ¿Cómo iban a enfrentar? Carros blindados solo tenían diecinueve. Ya llegaron, vamos a llegar a veinte carros blindados. Las policías tienen que tener capacidades, pero no solo eso, tienen que tener el respeto a la población. Y yo invito a la ciudadanía a que lo reconozca. O sea, aquellos que atacan a carabineros gratuitamente, tiene que haber mucha más gente apoyando a nuestros carabineros. Y eso es parte de la ciudadanía. Una de las cosas que se levantan como banderas de lucha por aquellos que quieren desmilitarizar a carabineros. Y sobre la acción de carabineros han sido comportamientos violentos. El caso de Cachillanca, lo que fue Huracán, el caso de la senadora que siendo no senadora todavía perdió los ojos por una bomba Molotov. En fin, el tema de los dineros mal habidos por algunos oficiales, digamos, y los procesos por corrupción, lo llamó el Paco Gata. Todo eso es una bomba de tiempo que se le pone al lado de lo que usted está diciendo. ¿Cómo se consigue? Todo eso que tú señalas se ha judicializado y es finalmente la justicia la que lo resuelve. Y ahí es donde tenemos que entender. Nadie está sobre ni se puede saltar la ley. Ni siquiera carabineros. Y están todos sometidos bajo proceso. Entonces, cualquiera que actúe fuera de la ley va a ser sancionado. Y yo creo en ese sentido la tranquilidad de la ciudadanía. Nuestro sistema, por más que lo critiquemos, funciona. Se están persiguiendo los delitos, aquellos que han sido responsables han sido identificados y cada uno tendrá que ser sometido. En justicia, dar a cada uno lo que merece. Pero no se puede cambiar toda una institución de más de sesenta mil personas por estos casos aislados que tú estás señalando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? Obviamente los mecanismos de control, los de fiscalización y los de sanción. Y usar el sistema que tenemos hoy para seguir adelante. Pero desarmar carabineros, quitarle su carácter militar y quitarle su ADN es perder una policía completa. Chile va a quedar mucho peor después. Porque lo que estamos enfrentando al frente son delincuentes armados con armamento de guerra, con sistema de comunicaciones encriptadas, con redes internacionales. Entonces, preocupémonos de enfrentar a esos delincuentes y no a desarmar a nuestros carabineros. Tenemos mal puesto el foco y aquí las personas no han entendido que lo que estamos enfrentando es una amenaza gigantesca. Ha llegado gente al país, han llegado redes criminales, tenemos ya un tráfico, un narcotráfico gigantesco y eso es una de las prioridades del gobierno. Estupendo. ¿Con qué? Con carabineros tenemos que enfrentarlo y las investigaciones avanzadas con la PDI. Se tienen que especializar las policías y carabineros también actuar de forma preventiva. El carabinero en el barrio es querido y respetado. Yo quiero que eso lo mantengamos y seamos capaces de demostrárselo y también cuidarlo. No puede ser que estemos procesando a carabineros por hacer el uso legítimo de la fuerza. Al menos hemos visto en casos puntuales donde han hecho uso de su armamento en defensa propia, que está bien hecho. No se puede atacar a un carabinero. Ok. Nos queda no más allá de seis minutos de conversación y todas estas cosas tienen que ver, si tú algunas, y se puede solucionar conversando entre un gobierno y una oposición que permita generar leyes que logren equilibrar, generar sistemas, por ejemplo, que permitan, yo no digo la pacificación, porque no han disciplinado la ocupación de lo que pasa en la Araucanía, pero sí bajar el nivel de la delincuencia en la Araucanía y en otros lados. ¿Qué es lo que conversaron ustedes con el presidente, los senadores que fueron a bajar con él? Básicamente nosotros, en nuestro ámbito legislativo, lo que pedimos es avanzar en todo el sistema de leyes del nuevo sistema de seguridad pública. Lo primero es separar el Ministerio del Interior para que sea un ministerio político y resuelva políticamente los problemas. Si el país tiene problemas políticos y hay que solucionarlos políticamente y eso se tiene que dedicar exclusivamente. Y uno y otro ministerio técnico encargado de la seguridad pública y ese ministerio abocado a sacar adelante un nuevo sistema multiagencial, interoperable, integral. Y esto es mejor el sistema nacional de inteligencia, hay que sacar adelante la nueva ley de inteligencia, agregar nuevas capacidades para las policías y también un nuevo sistema nacional de ciberseguridad, también hay delito en el ciberespacio. Pero más importante después la bajada territorial. Fíjate que hoy una persona que tiene un problema, hay catorce números distintos para llamar y son catorce organizaciones distintas que concurren de forma totalmente desconectada, no está integrado. Lo que queremos son centros de protección ciudadana en las regiones. Lo mismo que hizo el presidente Correa, presidente socialista en Ecuador. Tomó, en ese caso, a un ex marino que lo puso de ministro de seguridad y sacó adelante el ECU-911, centros integrados, donde están todos los carabineros, todas las policías, conseguimientos, las ambulancias, los sistemas, todo. Y son capaces de responder mucho más rápido que nosotros. Entonces yo le digo a este gobierno que tiene su ADN, el socialismo y el Frente Amplio, el Podemos, con el PSOE español, tomen el modelo español y vean ejemplos locales tal como lo hizo el presidente Correa. Nada más ni menos que eso. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Estaba presente el ministro Jackson, que tomó cuenta de todas las prioridades que le señalamos. Lo bueno es que ya se puso en discusión el tema de las indicaciones del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, lo cual va a permitir separar a los ministerios. También se fijó el inicio de la Comisión Unida de Seguridad y Defensa para tratar la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad y esperamos que se logre acuerdo para sacar desde la Cámara de Diputados el proyecto de ley que avanza en la nueva sistema de inteligencia del Estado. Pero más importante, los centros de protección ciudadana. Y estos centros tienen capacidad para poder resolverle los problemas a las personas. Yo espero entonces que el ministro Jackson sea capaz de llevar adelante esta agenda legislativa de seguridad, porque más que un acuerdo de seguridad, lo que queremos que avancen los proyectos de seguridad para poder fortalecer la institucionalidad de Chile, que es lo que permite realmente resolver los problemas. Cortito, cortito. O sea, la idea es que cualquier ciudadano chileno, en cualquier lugar del país, cuando tenga algún problema, del que sea, del que tenga que ver, llame a un número, a un solo número, y ahí se centralice todo. Bomberos, incendios, asaltos, robos, extravíos, etcétera, tantas cosas. ¿A eso le da? Eso, pero con un sistema detrás, o sea, no es un call center que te tome el llamado y se vaya a catorce unidades distintas. Tenemos que integrarlos todos en un mismo edificio y medir los tiempos de respuesta. Y fíjate que vamos a tener una cantidad de datos ahora que vamos a ver exactamente qué está pasando. Obviamente, estos sistemas de repente hay gente que llama para hacer pitanza, eso se les perseguirá, pero la respuesta del Estado puede ser mucho más concreta y rápida y medida. Y vamos a ver exactamente qué está pasando y saber las necesidades, donde se requieren más policía, más iluminación, más servicios de ambulancia. Todo eso es parte de una modernización del Estado y nace de este nuevo ministerio, que tiene que nacer digitalmente, porque todo esto que estamos hablando son sistemas transaccionales seguros que tienen que funcionar, Rodrigo. Ok, al terminar, el ministro París acaba de lanzar unas críticas, el ex ministro París, unas críticas a la forma como que hoy día se está tratando, digamos, el tema COVID en Chile. ¿Qué opina usted sobre aquello, es decir, sobre la estrategia o la nueva estrategia y la forma que está tomando el gobierno el tema del COVID? Mira, lo que hizo el gobierno fue desconectar las comunicaciones estratégicas y pareciera que no hubiera en estos momentos COVID en el país. O sea, la sensación, porque nuevamente en seguridad y en salud pública, la seguridad, en este caso sanitaria, es una percepción. Y lo que se ha buscado es básicamente bajarle el nivel comunicacional y con eso seguir de alguna manera sacándose un problema sin realmente darse cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre hoy, por ejemplo, en la avenida Argentina? La cantidad de gente que se está haciendo exámenes PCR nos demuestra que ya llegaron los virus estacionales propios del inicio del invierno. Y aquí tenemos que saber bien si esto es influenza, que también mata, o si es alguna de las variantes del COVID. Esa parte es fundamental. Entonces, el testeo es esencial. No se puede perder. Tienen que estar los recursos y se tiene que comunicar. Yo espero que el gobierno comunique mejor, porque ahora la sensación es como que no hubieran contactos de COVID y que no está pasando nada en el país. Ok. Muchas gracias, senador Piu. Para mí siempre es muy grato conversar con usted. Muchas gracias por estar aquí en esta entrevista a fondo. Muchas gracias, Rodrigo. Saludos a los auditores y siempre disponibles para conversar con un programa tan serio de a fondo. Y a usted que nos está mirando, él es marino, pero él es senador, un senador especializado. Se ha ido a los temas que realmente conoce y a otros. Y hoy día creo que de los senadores es uno de los que más sabe en los temas de ciberseguridad e inteligencia. Senador Kenneth Tiu. Que estén ustedes muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!